Ok, dale y para Para ahí, para ahí, para, 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 Karim Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Huelas ¿Qué vamos a jugar, Karim? Juego motos Vamos a jugar este juego de motos Que es muy popular en la Play Store Lo pueden descargar de cualquier celular Karim le va a mover a la velocidad de la moto Y yo lo voy a estabilizar Vamos a empezar con el primer nivel ¿Ok, Karim? ¿Estás listo? Sí Ok Ya sabes cómo acelerar, ¿verdad? Muy bien Sus marcas, ¿listos? Vámonos Vamos a ver Aquí vamos bien Una vuelta Muy bien ¡Oh, no! Acelera, acelera, Karim Párate, párate, párate ¡Oh! Páralo, páralo, párate Dale, dale, dale Párate, 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 párate ¡No! Ah, sí, sí, lo terminamos Dos estrellas Chocala Muy bien Vamos al siguiente nivel Perfecto Vamos a empezar Dale, Karim Uy, cuidado con esas sierras Mira, esas cortan Yo sí, sí, la corta Tiramos una vuelta Bien, vamos bien Perfecto Uy, cuidado con eso Debajadita, debajadita Vamos Vuelta, cuidado Ay, Karim Uy, frena, frena, frena Suelta, suelta, suelta Uy, no, no, no Cuidado, vamos bien Uy, qué está pasando, Karim ¿Qué es eso? Uy, explotó Oh, tres estrellas Lo hicimos Muy bien Siguiente nivel Se va complicando cada vez más Dale ¿Y tú? Más bien, más bien Yo aquí le tomo ahorita Uy, bien Volamos, ¿verdad? Sí, volamos Uy Aquí con estas piedras Aquí con estas piedras Uy, no Otra vez Chocamos con las piedras, ¿verdad? Sí, chocamos con las piedras Pero espera con... Dale, dale, dale Dale, recio, dale, recio Recio, Karim Acelera, acelera Una vez más No le dejes de aplanar Acelerando, acelerando Recio, recio, recio Dejale aplanado Dejale aplanado No le sueltes Para llegar Uh, vamos Eso Dejale aplanado Dejale aplanado Eso Muy bien Hola, por poco no podíamos Aquí, aquí Uh, aquí suelta, vuelta Bien Y... Uy, espérate Espera, espera Dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido ¡Ah! No Karim Es rápido No A ver Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Eso, perfecto Eso, perfecto Vámonos Muy bien Vuelta Páralo, 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 páralo Páralo, páralo Ya está Perfecto Siguiente nivel Ni una estrella Ni una estrella Pero chocamos mucho Páralo, 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 páralo ¡Ay, en la pared! Dale, dale, dale Acelera, acelera ¡Uy, no, por poco! A ver Vamos a intentarlo una vez más Doy una vuelta ¡Ah, no! ¿Por qué di vuelta? Dale Pensé que no habíamos llegado al checkpoint A ver, aquí, aquí Bien Acelera, acelera Acelera Se van cayendo ahí las rocas ¡Ulo! Dale, dale, dale ¡Ay! Casi lo tenemos Casi lo tenemos ¡Sí! ¡Uh, no! Tenías que parar Ok, dale y para Para ahí, para ahí Para, 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 Karim ¡Ja, ja! Páralo con este Con este se para A ver ¡Ay! Dale, acelera ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Uy! ¡Uh, muy bien! ¡Uh, cuidado! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Dale, vamos Siguiente nivel ¡Uy! Este es el nivel Número 5 ¡Uy, cuidado! Aquí es la tutadora Es de Halloween ¿Verdad? Es de Halloween Este mapa Es un desierto ¡Uy, muy bien! Bien, 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 bien Aquí agarramos la bajadita Toda velocidad ¡Vamos! ¡Uh! Aquí, aquí, aquí ¡Uh! Cuidado Vuelta Perfecto Muy bien ¡No soy nuevo, ¿verdad? ¡Uy! ¡Lo terminamos! ¡Dos estrellas! ¡Ja, ja, ja! Dale Es el mismo Es parecido Es el mismo mapa Agarramos el checkpoint ¡Uy, no! Vamos a explotar No puede ser Vamos a intentarlo una vez más ¿Es el columpio, verdad? Sí ¡Ay! A ver, aquí Muy bien ¡Muy bien! ¡Vuelta! ¡Hola! ¿Viste eso? Sí ¡Uy! ¡Por poco nos pide, Karine! A ver, aquí ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo terminamos! Lo pegó, ¿verdad? Nos pegó bien fuerte Sí Muy bien Séptimo nivel Yo creo que vamos a hacer unos Unos diez niveles Vamos en el número siete ¡Uy! Y ahora ¡No! Y luego otro Pego, ¿ok? Ok Ok Y vamos ¡Uy, vamos! ¡Oh, no! Otra vez Ahí, parte, parte, parte ¡Uy, no! Otra vez Voy a intentar dar vuelta Voy a intentar dar vuelta ¡Ah! ¡Ah! Ahí, ahí está Ahí está Lo tenemos Lo tenemos ¡Oh, no! Agarramos el checkpoint ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Acelera, cariño! ¡Acelera! 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 ¡Acelera, acelera! ¡Sí! ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Váganos Ahora sí Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Sí lo terminamos! ¡Uh! ¡Eh, no, no! ¡No, mira! ¡Qué mal! Bueno, siguiente nivel El número 8 Volvimos a la playa Otra vez Bueno, quiero jugar Ese otra vez Ok Acelera, acelera ¡Ah! Eso, checkpoint ¡Wow! ¿Verdad? ¡Wow! ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡No! A ver, para, 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 para ¡No, para! A ver, te ayudo ¡Ah! Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Lo hago yo vuelta Y... Paramos la moto ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uy, acelera! ¡Ah! ¡Está muy difícil! A ver Vuelta Aquí Paramos la moto Era ese como Otra vez igual A ver Era ese como Mamita ¿Verdad? Sí ¿Lo paramos? ¡Uy! Lo paramos Lo paramos Cuidado 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 Hay que esperar ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Es muy difícil A ver Ya, esta es la buena Esta es la buena Paramos Estamos ahí en medio Perfecto ¡Uy! Cuidado Cuidado Ya lo tenemos Ya lo tenemos, chicos Aquí está, mira Aceleramos ¡Y, bolo! ¡Vuelta! ¡Muy bien! Mira, mira ¡Vuelta! ¡No! Puede ser Mira, vuelta Aquí, mira Vuelta ¡Vuelta! ¡Uy! Muy bien Otro Perfecto ¡Ay! Ya querido Vamos a chocar ¿Verdad? Muy bien Sigue, Karim Dale Vamos Nivel número 9 Solo nos faltan Dos niveles Y lo terminamos ¡Y, bolo! ¡Bien! ¡Bien! Vamos bien Vamos perfecto Vamos súper rápido ¡Uh! Aquí ¿Qué, qué, qué? Dale, dale Acelera, Karim Recio, recio Eso Checkpoint Perfecto ¿Es como Mario? Vamos perfecto Muy bien ¿Es como Mario, papá? Parecido ¡Uy! No Nos pegó mal A ver Aquí nos tenemos que dar vuelta Ah, otra vez Recio Vuelta Ahí están las llantas Y... Perfecto Último nivel De este video Vamos a ver qué tal nos va En este último nivel Vamos a jugar otros más ¿Ok? Ok Muy bien Este es el último nivel De este juego Así Bien Bajamos ¡Uh! Cuidado Cuidado ¡Bolo! Ok Vamos muy bien ¡Para, meta! ¡Uh! Por poco ¡Uy! ¿Cómo pasó eso, papá? ¡Uy! ¡No! Chocamos Pensé que lo íbamos a hacer perfecto Es que yo lo manejo A ver, aquí, aquí ¡Uh! Parado, parado, parado Parado, Karim ¡Bolo! 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 ¡Y! ¡Sí, señor! Hemos terminado el nivel número 10 ¿Verdad? Sí Hasta aquí le vamos a dejar ¿Ok, Karim? Ok Bueno Chocan Despídete ¡Adiós, amigos!